Tumbes 31 de diciembre del año 2023 a una nueva aventura esta vez en Cusco y sus derivados Siendo casi las 6 de la tarde hemos arribado a la ciudad de Cusco y aquí empieza la aventura Bueno nos encontramos ahora ya listos y dispuestos para comer Don Pancho está haciendo un poquito de frío vamos a empezar la noche vamos a comer y luego vamos a cambiarnos para salir a dar una vuelta y el inicio del nuevo año 2024 así que Y bueno nos encontramos en el fin de año acá en Cusco que locura mucha gente Laza de armas esperando que sea la hora de fin de año Lo que has provocado en fin No tengo obligación Tengo la emoción De tu fin Un saludo al vecino Un, dos, tres, cuatro, cuatro Un, dos, tres, cuatro, cuatro Un, dos, tres, cuatro, 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 cuatro Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar BlackBilly En la cabeza El team De quien me sonaba como Bruno Duro Vivo Amor ¡G Into! 2, 2, 3, 4, 3, 4 , 2, 1, 4, 3, 2, 3, 2, 1 Mejor que la J simpler Ya me cansé de ser tu fuente en el primero Voy a poner con esa guitarra de solteros ¡Faltan 17 minutos! Ringo ¡ico! ¡ itan los caballeros! ¡하�門acos! ¡ ¡ coletano collas! ¡ es la hora de jugar! ¡ ¡todos escuchen Cusco! ¡ ¡ I canso a un palma! ¡ ¡otas en mis barcos! ¡ ¡ vantos con escucho! un pasito para el frente y un pasito para atrás sobremotanto soんで que un ente tanto junto esto es feliz, no está desf क ngun hila 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 esto pero choenoоров quá un amor hila 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡Éxito! ¡Cresimiento! ¡Clarando! ¡Tiene el par de que les da! ¡Y aquí están las cantoras! ¡De nuestra temporada temporada! ¡En esta noche a continuando anunciando el inicio de una nueva temporada que produce el trabajo que viene tarde adelante ¡Feliz año 2024! ¡Vamos a Tuzgata! Este es el reenaja de la Municipalidad de Provincial de Pismo que es en igual tarde el señor Vicle Traste acerca de las� camera Bueno, una completa locura sin diáneo acá en el Cusco. Qué bestia la gente, demasiado. Vamos a como buenos ecuatorianos a quemar nuestro monigote. A saltar el viejo. Acá donde se pueda porque acá está imposible. Despedimos el 23, iniciamos el 24 y esto es para madrugar a Machu Picchu. Tu compatibilidad va a ser pinta materia y pinta energía. Un mundo que se ve y otro que se siente, pero en tu inconsciente también te voy a morir. Aunque no vuelva a ver, mañana o después de tu rostro acercar, yo podría morir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.